El balón ahí en el pico del área, Fierro buscó, aquí está bueno, en un palo de terreno, atrás con Caballero, Caballero levanta la vista, Caballero soca, centro, ¡Primero! ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es 가지고cho, centro por izquierda y con una pásima abarcación alemana! Veo usted a la repetición, la pelota en el área y ahí se acaba parado Blancolimos, México está ganando este encuentro siempre final. ¡Qué importante era para el equipo mexicano aprovechar la primera y así lo hace el centro de Arturo González, el zurdo de Atlas. Vamos a ver la repetición Ahí está la jugada El servicio que está haciendo finalmente el caballero Y después el remate de Julio Gómez Ante la pésima marcación de Sime Roja Muy bien Gómez Porque él es el volante por derecha Y hace la diagonal para buscar La jugada se recorta en el área Atención, diagonal, la tiene bueno Bueno, pégale bueno Atención todavía, Espericueta Ya no puede venir el disparo sobre el arco alemán Y aquí intenta salir a velocidad Enrekan, el capitán Germano Aquí parece fuera de juego No, el árbitro deja correr Sin embargo, se está volviendo Briciño, suete a tiro Gol de Alemania Ha salido tratando de achicar el ángulo Y se repite la historia del lunes pasado allá en Pachuca Cuando México se ponía en ventaja Cuando parecía que podía ser dominador del partido El adversario, ahí está Su hombre gol Ha hecho gol en todos los encuentros De este campeonato mundial sub-17 Qué delantero este Yesin Están ocupados, pero usted ha dado cuenta Que conforme va rodando el partido en este segundo tiempo A cada momento México juega mejor Circula bien su pelota en el medio campo Que ya el equipo alemán Tiene poca salida Tiene poca reacción en las contras como ahora Aquí está Can Atención, Enre Se quita uno Se quita dos Enre Ángelo detenga Dispulsa gol Cuando este volante De buena conducción De largo tranco De personalidad Arranca No hay quien lo siga Vea usted Qué fácil se quita el volante Y toma mal parada la saga Y después No se vuelve loco el tipo Soberbia definición de Can No le queda de otra al equipo mexicano Reaccionar rápidamente Regresar el partido al escenario que lo tenían Y prohibido volver a equivocarse en el partido Si hay otro error más de bueno De los carritos Por eso tienen que salir así los futbolistas Así es Atención La fruta se va a ir Gol 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 de México Llegó el empate Gol de México Y me parece que es gol olímpico Vamos a verle Grítelo Grítelo con fuerza Con todo su corazón Gol de México Es pericueta Con efecto a segundo post Habrá que ver si le alcanza el jugador Gómez O es gol olímpico Aquí va Aquí va la pelota Creo que le mete Gómez Lo hice Gómez Creo que Gómez es el de Pachuca Ahí está Atendido Gómez Con sangre Tinto en sangre Pero el de Pachuca lo consiguió Hizo contacto con la pelota Y la puso En el fondo de la portería ¿En qué momento? Vaya señoras y señores Momento el que estamos sintiendo aquí En la cancha del Estadio Torren El gol que gritó el contra Gutiérrez El gol que gritó la afición El gol que gritó toda una nación Con este 2 a 2 Impresionante Y otro jugador No le está Ahí en el sespa atendido Y es importante Porque ya El técnico del equipo Uff El choque de cabeza Jesús Sí, sí, sí Uy Bravísimo Bravísimo Desde luego Aquí veremos mucho mejor No, la pelota pega en el poste Y entra Es gol de Espiricueta Es gol olímpico Efectivamente La pelota pega en el poste Y se va al fondo de la portería Yessil Yessil es el del contacto Yessil Claro Igual Cerradito Hazlo otra vez Espiricueta Cerradito El gol de México Gómez lo hizo Gómez nos está dando un pase A la final del mundial Como tenía que ser El hombre Que en la enfermería Lo pusieron en condiciones Él quiso seguir Ve usted Donde va a encontrar la pelota De chilena La pone en el ángulo Este boleto a la final No se lo quita nadie al equipo mexicano Bien por Gómez Bien por todo el equipo mexicano Bien por la gente de Correón Haciendo sentir la localidad Insisto, lo mencionábamos El equipo mexicano lo podría sacar Y ahí está, el 8 de Pachuca Diciendo a la gente, vamos Tenemos el boleto para estar El domingo en la final contra Uruguay Y señores, y señores Y si nos dan chance a Jesus Tú y yo allá vamos de centrales Pero la pelota no va a entrar Exactamente Vamos amigos nuestros Aguantemos con fuerza y con corazón Vamos guerreros aztecas